Aunque desde el gobierno de Arnoldo Alemán hubo una persecución a organizaciones no estatales, durante el periodo de Daniel Ortega se ha agudizado el ataque contra la libertad de asociación, según la exposición de algunos representantes de movimientos sociales. Iniciado el gobierno de Ortega con un decreto presidencial 114 de 2007, que creaba los consejos y gabinetes del Poder Ciudadano, que de alguna manera iba en contraposición con la ley de participación ciudadana y los consejos de desarrollo municipales y departamentales. Y estos grupos se convirtieron en grupos de control ciudadano, de segregación de la comunidad, sobre todo porque solo ellos eran los legítimos para participar en las decisiones del poder local, de las municipalidades. Y obviamente donde no podían cambiar la correlación de fuerza, pues obviamente trataron de cooptar a los consejos de desarrollo municipal y los consejos de desarrollo departamental para implantar a los gabinetes y los consejos del Poder Ciudadano, que se convertían más bien en un brazo partidario y que también se convirtieron en su momento a lo largo de estos años en un brazo represivo y de persecución política. Se calculan más de 16.957 consejos o gabinetes del Poder Ciudadano que fueron y los que se han encargado de parte de la represión al pueblo nicaragüense y obviamente de tratar de delegitimar las luchas de las asociaciones, organizaciones y las de diferentes dinámicas asociativas que tiene Nicaragua para tratar de suplantar y a pesar de que ellos también tienen derecho de organizarse y asociarse porque lo establece las garantías constitucionales, no les permite violentar a otras organizaciones, no les permite hacer actividades ilícites que vayan en detrimento de violentar a otras garantías, a otro grupo organizado. La situación contra la libertad de organización ha llegado al extremo de despojos de personerías jurídicas tanto a partidos políticos como a organismos de la sociedad civil. A otro lado también vinieron las primeras acusaciones a asociaciones de desarrollo. Estas, por ejemplo, no sé si recordarán, la erupción arbitraria y la confiscación de documentos de varias organizaciones no ornamentales, entre ellas cinco, seis, el MAM y la coordinadora civil. Todas ellas en una base de acusación a 17 organizaciones, sobre todo vinculándolas a la triangulación de fondo. Y todo eso se desarrolló en un contexto de la denuncia que hacían los movimientos de mujeres por la violación cometida por Ortega Murillo a su hijastra y por la campaña en ese momento democrática para, previa a las elecciones municipales que se desarrollaban en 2008. Y obviamente eso significó que fueran multadas y que no hubiera ninguna resolución legal a los casos introducidos por estas organizaciones. Eso fue uno de los primeros casos ocurridos directamente con acusaciones e intervenciones a esas organizaciones. Luego vino la cancelación de personería jurídica a partidos políticos. Recordarán que el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica tanto del partido del partido MRS y del partido conservador. Eso fue previo a las elecciones municipales, lo que no permitió ir a las elecciones municipales a estos partidos. Marcos Medina, Noticias 12.